Este es el pecho que yo aprendí, y no me trajo de prensa Que están a los cristianos, que ya me la volvió, que almano pienso que a veces Y yo la amaré, y yo la amaré, y yo la amaré, cantando por el río Y yo la amaré, y yo la amaré, y yo la amaré, cantando por el río Este es el pecho que yo aprendí, y no me trajo de prensa Que están a los cristianos, que ya me la volvió, que almano pienso que a veces Este es el pecho que yo aprendí, y no me trajo de prensa Este es el pecho que yo aprendí, y yo la amaré, cantando por el río Y yo la amaré, y yo la amaré, cantando por el río Alábaré, alábaré, alábaré a mi Señor Alábaré, 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 alábaré a mi Señor Cuando yo en tu mano, yo lo he decidido, yo lo he alabado a mi Señor Uno cantaba, otro cantaba, pero todos alábaré a mi Señor Alábaré, alábaré a mi Señor Alábaré, alábaré a mi Señor Alábaré, 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 alábaré a mi Señor Que yo te pido, que yo te pido, y no me trajo de prensa Que están a los cristianos, que ya me la volvió Que están a los cristianos, que ya me he deən carro Que están en vuếque, que yo te pido, y no me trajo de prensa Que están a los cristianos, que ya me la volvió Que están a los cristianos y que me he de다면 Que están en vuếque, yo te pido, que yo te pido, y no me trajo de prensa Que están a los cristianos, que ya me la volvió Alaskan yo, hasta que se Quién pasa A la vare, a la vare A la vare a mi señor A la vare, a la vare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!